Así son los desamores, siempre termino llorando Cuando empiezo el amor, andas todo ilusión Cuando empiezo el amor, andas todo ilusión Así son los desamores, siempre termino llorando Por eso te quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero la encarga de verdad, la que besos o mula Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Así son los desamores, siempre termino llorando Que se han perdido el amor, y que se han perdido el amor Que se han perdido el amor, porque ya no es el amor Que se crea, claro que si sufro A ver perdido el amor, a ver perdido el amor Y si no es de niña, pero no le va a ser, al rato me la sobra, 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 me la sobra. Y si no es de niña, pero no le va a ser, al rato me la sobra, me la sobra, me la sobra. Y como dice, me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor. Y si no es de niña, pero no le va a ser, al rato me la sobra, me la sobra, me la sobra, me la sobra, me la sobra. Y si no es de niña, pero no le va a ser, al rato me la sobra, me la sobra, me la sobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!